Se mantiene vigente por el bienestar del distrito cada uno de los controles en las diferentes comunas del puerto petrolero. El secretario de Gobierno explica cómo se cumplieron y qué encontraron en cada una de las visitas, en las que algunas fueron notificadas por los habitantes. Recalcó el profesional que no solo estos controles se basan en hacer comparendos, es también a la toma de conciencia de los ciudadanos a quienes también se les realiza pedagogías al cumplimiento de las normas. Mantengamos el aislamiento preventivo, la utilización de los elementos de protección personal y sobre todo el cuidado de los niños y adultos mayores. Sigue siendo el llamado, sigue siendo el compromiso de la administración distrital en la garantía de la salud y de la vida. Sí, desafortunadamente aún hoy en pleno pico de pandemia tenemos situaciones que realmente no entendemos por qué se siguen presentando. Habrá la necesidad entonces de endurecer las medidas para poder realmente lograr el aislamiento de las personas y garantizar la salud por algunos irresponsables que están generando riesgos en la población. En el barrio Arenal se evidenció fiestas con un número de invitados indeterminados. Los menores de edad y adultos mayores se ponen en evidencia que la disciplina no se cumple allí, como también varias personas se encontraron en un billar violando el toque de queda. Bueno, seguimos notando la desobediencia social. Estuvimos en la comuna 1, más exactamente en todo el sector del Arenal, donde dispersamos alrededor de 3 o 4 fiestas, donde hicimos alrededor de 3 o 4 comparendos, donde evidenciamos un inmueble donde funcionaba un billar, donde se le procedió a hacer el comparendo al dueño del inmueble. Vimos, la desobediencia es un llamado para toda la comunidad, es el momento de protegernos, de proteger nuestras familias y estas fiestas, estas actividades de asados, los niños por fuera de sus viviendas, en bicicleta, en moto, es un tema que nos puede traer problemas. Es fundamental que los ciudadanos tomen en cuenta las normas y los cuidados de bioseguridad y acatar las normas establecidas.